10 Hechos Medievales Que No Sabías Bienvenidos a un nuevo video. La Edad Media esconde muchos secretos que no aprendemos en la escuela. Hoy hablaremos de esas cosas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificación. Y antes de empezar, dale al botón de me gusta. 10. Fiesta de los Locos Durante la Edad Media existía un curioso acontecimiento conocido como la Fiesta de los Locos. Solía celebrarse en torno al 1 de enero en Francia. Esta fiesta conllevaba algunas actividades inusuales. La gente elegía falsos obispos, arzobispos o papa. Durante este tiempo se burlaban de los rituales religiosos. Y los que ocupaban altos cargos se intercambiaban los papeles. Los orígenes de esta fiesta no están muy claros, pero es posible que se inspirara en antiguas celebraciones paganas, como Saturnalia. A lo largo de una semana diferentes miembros del clero dirigían las ceremonias, empezando el 26 de diciembre con los diáconos y terminando el 1 de enero con la fiesta de la circuncisión. El término tonto en este contexto no significaba alguien tonto, sino humilde. 9. Pardoner En la época medieval, los indultadores desempeñaban una labor única. La gente sabía que las reliquias auténticas se guardaban de forma segura en las iglesias, por lo que las reclamaciones de los indultadores eran dudosas. Los indultadores llevaban objetos con el velo de la Virgen María y un trozo de la barca de San Pedro, lo que hacía sospechar de la existencia de reliquias falsas. También vendían indulgencias, a menudo confundidas con perdones de pecados. Estas fueron abolidas en 1562, pero desempeñaron un papel en la Reforma. Al principio, las indulgencias eran sustitutos de penitencias. Más tarde, surgieron las indulgencias generales, que se aplicaban a cualquiera que cumpliera las condiciones. A menudo se interpretaba de manera equivocada que perdonaban los pecados. 8. LIBRO DE FAJAS En la época medieval, los libros faja eran una parte fascinante de la cultura europea. Estos pequeños libros no solo servían para leer. Entre los siglos XIII y XVI, monjes, clérigos y nobles los llevaban como accesorio. Los libros faja tenían un diseño único. Consistían en un libro con una larga cola de cuero que terminaba en un nudo. Esta cola podía meterse en la faja o cinturón, colgando el libro al revés. La mayoría de los libros de faja contenían textos religiosos, como el oficio diario para los clérigos. A las mujeres, en particular, les resultaban prácticos, pues en el siglo XV ya llevaban fajas por encima de la cintura. Estos libros tenían una función práctica. Permitían llevarlos con las manos libres. Protegían los libros de los robos y las inclemencias del tiempo y mostraban el estatus social y la riqueza de su portador. 7. LAS MONJAS DESVIADAS DEL PRIORATO DE LITTLEMORE Las monjas desviadas del priorato de Littlemore provocaron un escándalo que tuvo eco en la historia. Fundado en 1110 en Oxfordshire, este convento benedictino prosperó recibiendo favores y privilegios reales. Sin embargo, su suerte se torció. En 1517, el Dr. Edmund Ward y el canciller Richard Rodson visitaron el priorato, revelando una historia espeluznante. La priora, Katherine Walsh resultó ser una figura corrupta con un hijo ilegítimo. Malversó fondos, empeñando los tesoros del convento para sus extravagancias e impulsó duros castigos a las monjas disidentes. Lo que siguió fue una red de acusaciones, ya que Catalina acusó a otras monjas de comportamiento inmoral. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando las acusaciones de inmoralidad sexual sacudieron el priorato. Las desviadas monjas del priorato de Littlemore dejaron una huella indeleble en la historia, y su historia es un recordatorio de las complejas vidas que se desarrollaban en el seno de las instituciones religiosas medievales. 6. GRUA DE RODADURA Durante la época medieval, una fascinante máquina conocida como grúa de rueda desempeñó un papel crucial en diversos proyectos de construcción. Este dispositivo de tracción humana, también llamado magna rota en latín, se basaba en un mecanismo sencillo. Una persona caminaba dentro de una grúa, haciendo girar la gran rueda. Unida a la rueda había una cuerda que se enrollaba alrededor de un husillo, lo que permitía al aparato levantar o bajar cargas pesadas. Este método fue útil durante la construcción de las imponentes catedrales góticas. La reaparición de la grúa de rodadura durante la Alta Edad Media puede rastrearse en referencias archivísticas en Francia hasta 1225 y en un manuscrito iluminado de 1240, que destacan su importancia en la construcción. Sin embargo, esta máquina no sustituyó por completo a los métodos de trabajo manual. 5. WALATA PETROS WALATA PETROS, monja y santa etíope del siglo XVII, vivió una vida extraordinaria marcada por su fuerte liderazgo y su amistad con otra monja. Su historia documentada por sus discípulas contiene la primera descripción conocida de afecto entre mujeres en el África subsahariana. Este aspecto de su biografía permaneció oculto hasta 2015, cuando se tradujo al inglés. Reconocida como santa de la iglesia ortodoxa Tawahedo de Etiopía, WALATA PETROS es célebre por su papel en la preservación de las primeras creencias cristianas africanas y por expulsar a los misioneros jesuitas portugueses. Su biografía, escrita en 1672, se publicó en inglés con el título The Life and Struggles of Her Mother WALATA PETROS, que muestra su extraordinaria vida. WALATA PETROS se casó y tuvo hijos, pero más tarde optó por el celibato como monja. Formó una pareja con otra monja, llamada Eteta Christos, caracterizada por el amor mutuo. 4. PREGONEROS Los pregoneros eran figuras esenciales en las comunidades medievales, ya que servían como principal medio de difusión de información al público. Estos pregoneros conocidos por su atuendo distintivo, que incluía capas rojas y doradas, y sombreros de tricornio, utilizaban campanillas para captar la atención de la gente. El papel de los pregoneros iba más allá de los meros anuncios. Proclamaban de todo, desde las ordenanzas locales y los días de mercado hasta los anuncios. En la antigua Roma desempeñaban un papel similar durante los días de mercado, asegurándose de que la comunidad estuviera informada de los asuntos públicos. Los instrumentos utilizados por los pregoneros variaban según la religión, mientras que las campanas eran comunes en los países de habla inglesa. Los Países Bajos preferían los gongs, y Francia utilizaba tambores. En ocasiones especiales, como Al Hallowside, los pregoneros desfilaban por las calles vestidos de negro, tocando campanas lúgubres e instando a los cristianos a recordar las almas difuntas. 3. MARÍA RENATA SINGER VON MOSAO María Renata Singer vivió durante los siglos XVII y XVIII en Baviera, Alemania. Su historia es uno de los últimos ejemplos de juicios y ejecuciones por herejía, brujería y satanismo en Europa. María ingresó en el convento de Untersel en 1699, donde se ganó la fama de Piadosa y llegó a ser subpiora en 1740. En 1746, una monja llamada Cecilia afirmó estar poseída por demonios, lo que provocó una serie de episodios de histeria masiva entre las monjas. Una monja incluso perdió la vista durante estos sucesos, y las sospechas se volvieron hacia María Renata. Se realizó un exorcismo en el convento, durante el cual las monjas mostraron comportamientos extraños cuando se registró la habitación de María Renata. Las autoridades descubrieron venenos, ungüentos y vestimentas inusuales. Confesó ser satanista y bruja, afirmando que se había jurado a Satanás a una temprana edad. 2. FÚTBOL MEDIEVAL El fútbol en la Inglaterra medieval se refiere a una variedad de juegos informales jugados durante la Edad Media. Estos juegos, conocidos como Folk Football, son los precursores de los códigos del fútbol moderno. A diferencia del fútbol organizado actual, los partidos de fútbol medievales se caracterizaban por el caos y la falta de reglas estrictas. Durante la Edad Media, se jugaban partidos anuales en torno a Shovetide, ganando popularidad en toda Inglaterra. Aunque no está claro si estos juegos tenían orígenes romanos, existen referencias a juegos de pelota en el sur de Gran Bretaña, antes de la conquista normanda. En el siglo IX, un texto mencionaba a unos muchachos jugando a la pelota, pero su ubicación era incierta. En el siglo XII, el norte de Francia tenía un juego de pelota llamado la Soule, que se jugaba con manos, pies y palos. 1. GRAN CAMBIO VOCÁLICO Entre 1400 y 1700, se produjo un cambio significativo en la lengua inglesa, que comenzó en el sur de Inglaterra y acabó afectando a todos los dialectos ingleses. Esta transformación, conocida como el Gran Cambio Vocal, alteró la pronunciación de las vocales largas en el inglés medio. En particular, algunos sonidos consonánticos también sufrieron cambios, y algunos se volvieron mudos. Este término incluye alteraciones consonánticas. Un resultado fascinante del gran cambio vocal es su impacto en la ortografía inglesa. Durante los siglos XV y XVI, la ortografía inglesa empezó a estandarizarse, lo que provocó una importante desconexión entre cómo se escriben las palabras y cómo suenan. Esta es una de las principales razones por las que la ortografía inglesa difiere tanto de su pronunciación. La principal diferencia entre la pronunciación del inglés medio de 1400 y el inglés moderno radica en la pronunciación de las vocales largas. ¿Qué hecho te ha fascinado más? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.